Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Crazy for Kids y en esta oportunidad les traemos el recorrido de una tienda muy conocida aquí en Estados Unidos como es Sally. Sally es una tienda de belleza y suplementos. Todo lo que es con el rubro profesional lo encuentras aquí en esta tienda. Se encuentra a lo largo de lo que es Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Canadá, Chile, Puerto Rico, México, Francia, Irlanda, España y Alemania. Aquí encontramos productos de líneas profesionales como Clayro, L'Oreal, Bella, Conner, así como una amplia selección de productos patentados. Trabajan con marcas profesionales, Paul Mitchell, Bella, Sebastian, Goldwell, Antigui, en fin. Aquí podemos encontrar productos desde el cuidado para la piel, el cabello, las uñas. Si quieres pintar tu cabello de muchos colores, de diferentes colores, pues aquí encuentras todas las líneas profesionales. Así que bueno, eso es todo por hoy. No olviden de suscribirse, darle like y activar la campanita. Y bueno, esperamos sus comentarios. Nos vemos en un siguiente video. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.